Música Le damos la bienvenida a Free Time a Victoria Nicoletti, directora de Silke. Bienvenida. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, que hayan venido también a estar con nosotros cubriendo la nota. El evento es importante, tanto sea para nosotros, sino también para Uruguay, porque largamos todas las tendencias. Bueno, las hicimos en verano, en El Mantra, en Punta del Este. Y bueno, y ahora acompañando a Silvia Cisnero, una gran modelo y bueno, representante también de la patronal. Y bueno, y con ella estamos haciendo diferentes ciclos de moda durante este año, que se va a hacer tres meses aquí en Asia de Cuba. Música Las tendencias van a ser también adecuadas también a la parte de la moda, que también lo va a hacer Rodi. Rodi, que es el presidente de la patronal de peinadores. Y bueno, va a ser todo, es decir, una tendencia para la moda de lo que se usa hoy en Europa. Te vemos con mucho trabajo hoy. Te deseamos lo mejor para este ciclo. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco mucho también por estar con nosotros. Y bueno, nos veremos entonces en todo, también en el invierno y en el verano también te invitamos para que vayas al Mantra a estar junto con nosotros, igual que con Silvia Cisnero. Allí estaremos. Chau. Chau.